Ahí está abierto. ¿Y Sergio va a estar ahí adornando todo el tiempo? Bueno, a ver, ensayo este aparatico. Miércoles. Ah, no, eso no fui yo. Bien, sí. Pensé que me había salido un menú. Ok. Bueno, muy bien. Bueno, ok. Bueno, ok. Bueno, buenas tardes. Me alegra bastante estar aquí con todos ustedes. Bueno, el título de mi ponencia, la intermediación epistémica como criterio de realidad. ¿Verdad? Mis diapositivas todas son así. Desafortunadamente no tienen colores y animaciones. Un amigo mío que Santiago conoce muy bien, Pierre, decía que es el estilo soviético. Pero yo prefiero decir que es el estilo minimalista. Minimalista, ¿sí? Blanco sobre negro y... Perdón, negro sobre blanco y ya. Pero bueno. Bueno, ok. Este es el contenido de la charla. Entonces, primero les cuento cuál es el propósito. Luego hablaré brevemente del realismo y el antirrealismo científico. Presentaré brevemente los argumentos en contra del realismo. Brevemente los argumentos a favor del realismo. Luego diré algo más acerca de la distinción observable-inobservable. Y finalmente presentaré lo que llamo escepticismo moderado, que es, digamos, la propuesta que quiero compartir con ustedes para ver qué opinan al respecto. ¿Listo? No voy a entrar a mirar cómo responden los antirrealistas frente a los argumentos del realismo y viceversa, los antirrealistas frente a los argumentos del realismo. Pero si a alguien le parece importante mirar eso, lo podemos hablar al final. Porque voy a procurar ser breve. Los primeros puntos, por los primeros puntos, voy a pasar más o menos rápido. Es solamente comparar el contexto en el que voy a presentar mi propuesta. De manera que quienes no lo conozcan, pues lo conozcan. Y quienes ya lo conocen, pues, digamos, lo tengan fresco. Bueno, el propósito de esta charla es el siguiente. Yo me pregunto qué tan plausible y prometedora es la siguiente tesis. Aquí solamente pongo la tesis. Voy a llegar a eso al final, pero la voy presentando. Y la tesis es la siguiente. El grado de creencia en la existencia de una entidad propuesta por una teoría actualmente aceptada debe variar de manera inversamente proporcional a lo que llamo intermediación epistémica. A la intermediación epistémica correspondiente. Entre mayor sea esta magnitud, menor es de ser el grado de creencia. Esa es la tesis a la que voy a llegar. Por lo pronto, no espero que entiendan qué es intermediación epistémica ni nada de eso. Simplemente el anuncio. ¿Listo? Bueno. Entonces, realismo y antirrealismo científico. Hay varias formas de formularlo. No todos los realistas están de acuerdo acerca de que es el realismo científico, pero hay una que es bastante, digamos, conocida y popular. Hay una que es bastante popular, que se ve a Apsilos, que es caracterizada en términos de la conjunción de tres tesis. Una tesis metafísica, una tesis semántica y una tesis epistémica. Brevemente, ¿en qué consisten esas tesis? La tesis metafísica es que hay un mundo objetivo que es el objeto de la investigación científica. Un mundo que es independiente de la existencia de mentes, personas, etc. Entonces, el mundo existe con independencia de la existencia de comunidades humanas y lo que constituye el mundo y sus propiedades no son algo que esté determinado de manera alguna por las teorías que las personas puedan tener al respecto. Entonces, el constructivismo científico, todo eso, fuera el paseo. Bueno. Sí, la idea de que la ciencia es una construcción social, perdón, de que el mundo es una construcción social, todo eso, digamos, va en contravía de la tesis metafísica. Hay una tesis semántica que dice que las teorías científicas proponen descripciones literales de sistemas naturales. Entonces, la propuesta según la cual existe una entidad E con determinadas propiedades P es verdadera si y solo si existe en el mundo una entidad E que instancia las propiedades P a las cuales E y P refieren. Refieren, es decir, los términos que aparecen en las teorías científicas, todos, absolutamente todos, ¿sí? Desde Venus hasta Quarktop refieren, tienen una referencia. Esta tesis contrasta con la idea de que las teorías científicas son metáforas, ficciones, sistemas formales, digamos, con las visiones instrumentalistas, etcétera. Generalmente, detrás de esta tesis semántica, pues hay una teoría de la verdad por correspondencia, ¿no? Y detrás de esto está el punto de vista semántico de las teorías. La idea de que las teorías lo que proponen son modelos de los sistemas naturales. Contrasta con el punto de vista sintáctico del positivismo lógico que era antirrealista, ¿no? Bueno. Y finalmente está la tesis epistémica, que es la que más me interesa y por eso desarrollo un poquito más. Las descripciones que proponen las teorías científicas actualmente aceptadas son verdaderas o aproximadamente verdaderas, tanto en lo que se refiere a lo observable como a lo inobservable. Entonces, voy a señalar qué quiere decir que una entidad sea inobservable. Entonces, una entidad clasifica como inobservable cuando no tenemos un acceso epistémico directo frente a ella. Dada las propiedades materiales o espaciotemporales que la teoría le atribuye a la entidad, no es posible tener una experiencia perceptiva de ella. Ahora, por ejemplo, las moléculas y los rayos X están por fuera de alcance de nuestro sistema visual. Los australopitecos, pues ya no existen, entonces no los podemos ver, ¿sí? A lo sumo encontraremos fósiles, etc. Un planeta en una galaxia lejana, una galaxia ni siquiera tiene que estar lejana, pues no lo podemos ver, ¿sí? Ni siquiera con el James Webb o algo así podemos ver un planeta que esté en otra galaxia. Eso es lo que significa que una entidad sea inobservable. Ahora, aquí una acotación importante. Van Frassen caracteriza al inobservable de una manera un poquito distinta. Y Van Frassen es muy importante en toda esta discusión, porque Van Frassen es como el principal antirrealista peleando contra los realistas, que son muchos más que él. O sea, que son bastante... el realismo hoy en día es bastante popular. Entonces, hay muchos realistas y todos en gavilla contra Van Frassen y él defendiéndose heroicamente. Entonces, por eso es muy importante lo que piensa Van Frassen. Van Frassen caracteriza lo inobservable como aquello que por principio no puede percibirse con los sentidos. Es decir, aun si pudiéramos superar brechas temporales y espaciales. La observabilidad es entonces una condición que depende exclusivamente de la constitución de nuestros sistemas perceptivos. Entonces, para él un dinosaurio, si es observable, el Australopithecus si es observable, porque, ¿sí? Es decir, si pudiéramos viajar en el tiempo, entre comillas, pues lo observaríamos. Un planeta de una galaxia por allá también es observable. Lo que no es observable es un electrón, un quark, cosas por el estilo, para Van Frassen. Yo voy a tomar inobservable en el sentido más amplio, en el de arriba, ¿sí? Donde el Australopithecus no es observable y el planeta de otra galaxia tampoco. Bueno, una posición que niegue una o más de las tesis A, B y C es antirrealista. O sea, para ser antirrealista basta con negar las tres, o la primera, o la primera y la segunda. Bueno, cualquier combinación de esas nos da alguna forma de antirrealismo. En la actualidad, por lo general, incluyó Van Frassen, incluyó Van Frassen, se aceptan las tesis metafísica, las tesis metafísica y semántica. Hay un mundo objetivo, independiente de lo que nosotros opinemos y de que estemos acá. Las teorías se interpretan literalmente, los términos pretenden referir. Puede que no refieran porque la teoría es falsa, pero pretenden referir, no son metáforas, etc. La discusión se centra en la tesis epistémica. Si tenemos buenas razones para creer en particular en la existencia de inobservables. O sea, en general, dado que aceptan las dos primeras, pues nadie discute si existe la luna. O sea, ahí la podemos ver y todo el mundo dice, ok, podemos tener muchas teorías acerca de cómo es la luna, pero nadie va a negar que la luna existe. La discusión se centra a propósito de si tenemos buenas razones para creer en la existencia de inobservables y de que tienen las propiedades que las teorías les atribuyen. ¿Listo? Bueno, en este marco me vamos a ver. Entonces, no voy a aceptar la tesis metafísica y la semántica y voy a decir algo a propósito de la epistémica. Bueno, brevemente, estos son argumentos muy conocidos, pero brevemente, argumentos en contra del realismo. Hay dos argumentos principales. La metainducción pesimista de Lodan. Se puede plantear así, yo lo planteé así. Primera premisa, la historia de la ciencia muestra una serie de teorías que en un momento dado alcanzaron una aceptación generalizada y luego fueron abandonadas y reemplazadas por nuevas teorías a la luz de las cuales pasaron a ser consideradas falsas. Historia de la ciencia. Listo. Segunda premisa, por inducción. Con las teorías actualmente aceptadas sucederá lo mismo. Entonces, ahí es donde aplica Lodan la inducción. Así ha sido, así seguirá siendo. Conclusión. A menos que estemos dispuestos a rechazar la racionalidad de la inducción, y no estamos dispuestos a hacer eso, sobre todo si creemos que la ciencia algo nos ha enseñado al mundo. Entonces, a menos que estemos dispuestos a rechazar la racionalidad de la inducción, debemos aceptar que no es racional creer que las teorías científicas actualmente aceptadas son verdaderas. En particular, no es racional creer en lo que dicen las teorías a propósito de los inobservables. Esa es la conclusión, como yo lo entiendo, del argumento de Lodan. El otro argumento es el famoso argumento de la subdeterminación empírica de las teorías. Esto viene de los trabajos de Duhem y de Quine. Detrás de eso está la tesis de Duhem-Quine. Primera premisa, los criterios para evaluar la verdad de una teoría se reducen a su adecuación empírica. Esa es la premisa, es una premisa clave porque los críticos, los realistas van a atacar sobre todo eso. ¿Listo? Segunda premisa, dado un cuerpo de evidencia empírica, siempre existen diferentes teorías rivales que pueden dar cuenta de él. La evidencia empírica subdetermina a las teorías. Eso tiene variantes, subdeterminación débil, subdeterminación fuerte. No va a entrar en esos detalles porque creo que no es necesario, pero podemos entrar en eso más adelante si lo consideran pertinente. Conclusión. La creencia en la verdad de una teoría científica nunca está epistémicamente justificada. ¿Listo? Esa es la conclusión. Listo. Ahora argumentos a favor del realismo. Entonces aquí hay un argumento que es como el más importante y otro que también ha causado bastante impacto, pero este es como el central. El argumento del éxito de la ciencia, de Pottnamb, o el argumento de los no milagros, también lo llaman así. Primera premisa, la ciencia moderna y madura. No estamos hablando de la ciencia, digamos, hace muchos siglos, sino la ciencia actual. No actual, la ciencia moderna. Ahí entra Newton también. La ciencia moderna y madura es sumamente exitosa. El realismo, es decir, la idea de que las mejores teorías científicas son verdaderas o aproximadamente verdaderas, es la única posición filosófica bajo la cual el éxito de la ciencia no resulta ser un milagro. O sea, es una gran casualidad que las teorías sean tan exitosas si resulta que son falsas. Esa es la idea del argumento. Conclusión. Las mejores teorías científicas son verdaderas o aproximadamente verdaderas. Este es un argumento de inferencia a la mejor explicación. Eso es importante porque Van Frassen la va a agarrar por ahí. También él va a decir que los argumentos de inferencia a la mejor explicación son malos argumentos. Pero bueno, no va a entrar en eso. Listo. Este no sé cómo ponerle, pero le puse así, triangulación y manipulación. Es un argumento de hacking. Entonces, se puede ver así dos premisas que en realidad operan de manera como independiente en paralelo. Que diferentes métodos o mecanismos experimentales parezcan revelar la existencia de una misma entidad inobservable es muy buena evidencia de que en efecto existe. Entonces, si yo tengo un microscopio óptico y veo una bacteria y tengo un microscopio electrónico y veo una bacteria y se ve igualita, pues sí, gran casualidad que la bacteria no exista si con aparatos que tienen una tecnología tan diferente aparece la misma imagen. Segunda, la ciencia no se limita a detectar y escribir entidades inobservables, sino que con frecuencia las manipula. Entonces, pues sí, no podemos ver los genes, pero hay manipulación genética, sí, y se hacen muchas cosas. O sea, se manipulan genes, se manipulan moléculas, se manipulan una cantidad de cosas que no son observables, pues gran casualidad que no existan y sin embargo se están manipulando. Bueno. Conclusión, es irracional negar la existencia de dichos inobservables, por lo menos de aquellos que se pueden manipular, que se detectan con diferentes mecanismos, etcétera. Bueno, listo. Bueno, eso, digamos, ese es como el contexto general de la discusión. Frente a todos estos argumentos, pues hay réplicas, pero como les digo, no es necesario entrar en eso, yo creo. Bueno. La distinción observable y inobservable, esta es la distinción central. Este es el problema de fondo. La discusión entre realistas y antirrealistas concierne ante todo la existencia de las entidades inobservables. Eso es importante. Los antirrealistas no son antirrealistas con respecto al observable, de nuevo. Lo que está en juego es la existencia de los inobservables. ¿Listo? Y los antirrealistas rechazan esta distinción señalando que, en particular como estos dos puntos, no hay criterios claros para trazar la línea entre lo que sería observable y lo que no sería. No hay criterios claros. Si yo estoy usando capas, entonces ahí ya hay un instrumento mediando, entonces no se realiza con respecto a ese proyector. Bueno. Digamos que las categorías observable e inobservable son categorías vagas. Son categorías vagas. Otro punto es, la observabilidad es una condición relativa a nuestra constitución orgánica. Una categoría antropocéntrica que, por lo tanto, no determina de manera alguna qué es aquello que existe. Es decir, determinar qué existe y qué no existe en el mundo porque es que nosotros lo podemos ver, pues, digamos, es antropocéntrico. Es contingente que tengamos los ojos que tenemos, que ven en determinadas longitudes de onda, que tienen determinada resolución, alcance, etcétera. Todo eso es contingente. Depende de nosotros. Entonces, uno no puede utilizar un criterio antropocéntrico para establecer qué es lo que existe y lo que no existe en el mundo. Bueno, esos son como los dos puntos principales con los que se atacan, se ataca esta distinción de parte de los, de los, ay, yo puse los antirrealistas. No, son los realistas, perdón, los realistas, perdón, perdón, acabo de darme cuenta del error. Puse los antirrealistas, rechazan, no, no son los realistas, naturalmente, los que rechazan esa distinción, ¿sí? Porque los antirrealistas son antirrealistas con respecto a lo que no es observable. Con respecto a lo observable, todo el mundo está de acuerdo con que existe. Entonces, son los realistas los que dicen, no, esa distinción no cabe, ¿sí? Esa distinción es vaga y esa distinción además es antropocéntrica. Entonces, tengo que corregir eso que no se me olvide. Ok. Listo. Frente a esto, ¿qué responde a Van Frassen? Van Frassen dice, bueno, ciertamente, observable la categoría es un predicado vago. Sin embargo, muchos predicados comparten esa condición. De hecho, hay más predicados vagos que predicados que no son vagos en general. Y no por eso carecen de utilidad. Lo importante es que haya casos claros de aplicación. Entonces, él cree que claramente la luna es observable y claramente un quark no es observable. Hay casos muy claros y para él es suficiente. El problema de la vaguedad de los predicados es un problema que atraviesa toda la ciencia y todo el lenguaje. Entonces, pues, le parece que lo clave es que haya casos claros. Bueno. También dice que ciertamente la existencia no está ontológicamente subordinada a la observabilidad. La existencia de una entidad no depende que nosotros, seres humanos, con nuestras contingencias, podamos observar. Sin embargo, él dice que sí tiene relevancia epistémica. Nuestra condición particular, los sentidos que tenemos con su alcance, etcétera, sus limitaciones, sí tiene relevancia epistémica. La creencia en la existencia de algo debe soportarse en última instancia en la experiencia sensible. La frase no es un empirista. Por lo tanto, las circunstancias epistémicas bajo las cuales se forma una creencia tienen implicaciones para su justificación. Entonces, así responde frente al argumento este que es antropocéntrico decir que, digamos, construir la categoría con respecto a nuestros sentidos, relativa a nuestros sentidos. Ok. Listo. Ese era el contexto. Ese era el contexto general de la discusión. Los argumentos principales, respuestas principales, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que yo he pensado? ¿Qué es lo que yo he pensado? Bueno, primero, yo creo que como lo sostiene la tesis de la subdeterminación, dada la naturaleza del conocimiento científico, siempre habrá lugar frente a un cuerpo de evidencia empírica para teorías rivales genuinas, empíricamente adecuadas. Genuinas, porque en esa discusión hay gente que dice que siempre teorías rivales, pero son teorías ad hoc o construcciones lógicas. No, teorías genuinas. O sea, teorías que, digamos, cumplen con todos los criterios para ser consideradas teorías serias. Entonces, siempre hay teorías serias, genuinas, empíricamente adecuadas, digamos, que también puedes dar cuenta de determinados fenómenos. Mejor dicho, yo creo que el argumento de la subdeterminación, por lo menos en su versión débil, es un buen argumento. Además, es preciso tener presente que siempre existe la posibilidad de que aparezca nueva evidencia empírica que pongan aprietos a la teoría que esté vigente. Hay que tomarse en serio el problema de la inducción, en otras palabras. Además, suscribo la posición de Banfrase, según la cual la observabilidad sí tiene relevancia epistémica. Yo creo que eso es verdad. La observabilidad sí tiene relevancia epistémica. ¿Qué? Pues, de malas. Es decir, así somos. O sea, ubicamos, ubicamos, estamos ubicados en, tenemos un punto de vista, ¿sí? Estamos ubicados desde, ocupamos un punto de vista determinado por nuestros sentidos, capacidades cognitivas, etcétera. Y eso tiene relevancia epistémica, si bien al mundo poco le importa cómo seamos nosotros para que existan planetas o no, ¿sí? Listo. Sin embargo, creo que es preciso reconocer que la distinción observable y inobservable resulta problemática, más allá de que involucre predicados que efectivamente son vagos. Yo creo que esa distinción en realidad no se sostiene. Yo creo que esa distinción realmente no se sostiene. Creo también, digamos, suscribo las críticas que se hacen frente a esa distinción. El que una observación esté mediada por instrumentos técnicos no parece justificar per se un escepticismo frente a la existencia de lo que parece revelar, ¿sí? Es decir, el hecho de que uno utilice un microscopio para ver la bacteria o algo así, yo creo que eso no justifica que uno sea escéptico con respecto a la existencia de bacterias, por decir algo, ¿sí? O que uno utilice un telescopio sofresofisificado como el James Webb para una galaxia lejana, no creo que justifique el antirrealismo frente a la existencia de esa galaxia. Bueno. Entonces van dos puntos. Son cuatro. Tercero, comparto con los realistas la idea de que la mejor explicación del éxito de una teoría científica es que refiere a entidades que existen realmente y representa verídicamente al menos algunos de sus aspectos. Entonces yo creo que tienen razón. Yo sí creo que si yo tengo una teoría realmente muy, muy exitosa, tiene buenas razones para creer que algo de verdad hay en esa teoría. Ahora, el realismo tiene varias variantes. Entonces hay realismo de entidades, hay realismo explicativo, hay realismo estructural. Bueno, de cualquier manera, sea la variante que sea, yo creo que hay buenas razones para creer que si una teoría es muy exitosa, permite manipular entidades, hace una cantidad de cosas, que es la realidad de tecnología, y no se monta el avión tranquilo que no se va a caer porque la física no va a fallar, etcétera. Si todo ese es el caso, yo creo que efectivamente hay buenas razones para creer que algunas teorías, las mejores teorías, algo de verdad tienen, algo de verdad encierran, verdad en un sentido objetivo, es decir, representan de manera verídica sistemas y propiedades del mundo. Y finalmente comparto una idea de Akinstein, según la cual la justificación del realismo a propósito de determinada entidad solo es buena si se basa en la evidencia empírica que involucra a esa entidad. Una justificación que apela a consideraciones filosóficas generales es insuficiente. Es decir, yo no creo que el asunto se pueda zanjar así en general. Realismo con respecto a lo observable, escepticismo o agnosticismo, Van Frassen habla de agnosticismo, agnosticismo con respecto a lo inobservable, o escepticismo duro con respecto a lo inobservable, esos son ficciones o algo así, a lo cual. No, yo creo que una fórmula de ese estilo como tan general no sirve. Hay que mirar los diferentes casos. No es lo mismo un quark que una bacteria, si bien ambos son inobservables. No es lo mismo un quark que, digamos, una estrella que se observe en otro lugar de la galaxia. Si bien, una estrella que no se puede observar a simple vista. ¿Listo? Creo que no es lo mismo. Bueno. Entonces, haciendo una ensalada con estas cuatro ideas, ocurre lo siguiente. El punto A es la aceptación de la tesis de la subdeterminación débil. Me lleva a coincidir con los antirrealistas cuando sostienen que la adecuación empírica de una teoría siempre es insuficiente para justificar la creencia en su veracidad. Sin embargo, por el punto C, considero que la adecuación empírica de una teoría, junto con las demás virtudes... Ay, perdón. Sin embargo... ¿Qué? Se me despichó de esta cosa. Sin embargo, por el punto C, considero que la adecuación empírica de una teoría, junto con las demás virtudes que eventualmente estén involucradas en su aceptación, responde probablemente al hecho de que la teoría es verdadera, al menos de manera aproximada. También creo eso. En consecuencia, la creencia en la veracidad de una teoría actualmente aceptada, en particular en lo que refiere a los inobservables, no debe ser total, pero tampoco debe ser nula, tampoco un escepticismo, digamos, radical. Sugiero adoptar grados de creencia en su verdad, de manera similar a como el bayesianismo establece grados de confirmación. Así como las teorías pueden tener grados de confirmación, yo creo que no puede tener grados de creencia con respecto a la existencia de inobservables. Ahora bien, siguiendo los puntos B y D, considero que el escepticismo frente a la veracidad de una teoría T acerca de un sistema P, debe modularse en función de las condiciones epistémicas bajo las cuales se ha accedido a lo que sería, en caso de existir, esa propiedad T. Teniendo en cuenta... Bueno, teniendo en cuenta lo que se llama en frase, entonces, siguiendo los puntos B y D, considero que el escepticismo frente a la veracidad de una teoría T acerca de un sistema P, debe modularse en función de las condiciones epistémicas bajo las cuales se ha accedido a lo que sería, en caso de existir, la propiedad P, y que estas condiciones no pueden capturarse satisfactoriamente bajo la dicotomía observable-inobservable. Propongo, por lo tanto, que el grado de creencia de la veracidad de una teoría T acerca de un sistema P disminuya en la medida en que el acceso epistemológico a lo que sería P haya incluido más intermediación epistémica y aumente en la medida en que haya incluido menos. Por intermediación epistémica me refiero, por un lado, al uso de instrumentos técnicos en la recolección de la información empírica y, por otro lado, a la utilización de teorías científicas distintas de T tanto en el diseño de dichos instrumentos como en la interpretación de los resultados experimentales. Detrás de eso, pues, está la tesis de Duhem y Quine, ¿no? Listo. Ahora, esa propuesta puede verse de la siguiente forma. Otra forma de verla es la siguiente. Reemplacemos la dicotomía inobservable-observable por grados de intermediación epistémica y, en lugar del escepticismo antirrealista frente a la existencia de inobservables, adoptemos grados de creencia que disminuyan en función de la magnitud de la intermediación epistémica. Ahora, la pregunta que viene claramente es la siguiente. ¿Cómo establecer los grados de creencia de una teoría en función de la magnitud de la intermediación epistémica? ¿Cómo hacemos eso? Desafortunadamente, ¿sí? Es muy difícil cuantificar esa magnitud. No ocurre como con el bayesianismo, aquí uno bota la fórmula y listo, calcule. No, aquí la cosa es mucho más complicada. Porque esa magnitud depende, entre otras cosas, de las características técnicas, de los instrumentos involucrados, de su confiabilidad, de las circunstancias experimentales y el grado de confirmación de las teorías de trasfondo. Todo lo cual tendría, a su vez, que traducirse en variables cuantificables. Entonces, medir eso es complicado. Es bien difícil. Pero, a pesar de que estamos aquí frente a un gran obstáculo, creo que existe una salida que, si bien no es plenamente satisfactoria, pero no veo cómo se puede mejorar, permite estimar, comparativamente, dónde ubicar el grado de creencia en una teoría. Es decir, se puede hacer una estimación teniendo en cuenta lo que ya voy a señalar. No se puede cuantificar así como en el bayesianismo, metiéndole probabilidades y toda la cosa, pero de pronto se puede hacer una estimación más o menos decente, caso por caso, mirando caso por caso. Entonces, voy a dar tres puntos. A propósito de una teoría T que propone la existencia de una entidad P, generalmente sucede que aumenta la intermediación epistémica en la medida en que la distancia espacial entre los sujetos epistemológicos y lo que sería P, sea mayor. Por ejemplo, entra en juego una mayor intermediación epistémica cuando se busca obtener determinada información sobre lo que sería una galaxia lejana que sobre el Sol. A medida que la exploración se dirige a mayores distancias, se utilizan instrumentos de mayor complejidad técnica y suelen entrar en juego más supuestos teóricos, por ejemplo, a propósito de la geometría del espacio-tiempo. El segundo, aumenta la intermediación epistémica en la medida en que la extensión temporal de las cadenas causales que conectan lo que sería P con los sujetos epistemológicos sea mayor. Por ejemplo, entra en juego una mayor intermediación epistémica cuando se busca obtener información sobre cómo era la vida en la Tierra sobre cómo era la vida en la Tierra hace 10 millones de años que hace 10.000 años. Más difícil si es hace 10 millones de años que si es hace 10.000 años y más fácil si fue ayer, ¿cierto? Entonces, bueno. Entre mayor es la distancia temporal, entre el momento pasado que se quiere estudiar y el presente, entran en juego más consideraciones teóricas sobre cuáles eran las condiciones geológicas, climáticas, etcétera, en dicho momento y suelen enfrentarse más dificultades prácticas como mayor escasez y deterioro de las evidencias físicas. El tercero. Aumenta la intermediación epistémica en la medida en que las propiedades físicas de lo que sería P tengan magnitudes más distantes de los órdenes de magnitud en que operan los sentidos de los sujetos epistemológicos. Dos ejemplos. Exige mayor intermediación epistémica obtener información sobre la estructura de una cadena de ADN que sobre la de un esqueleto. A medida que la exploración se dirige a dimensiones más pequeñas se utilizan instrumentos de mayor complejidad técnica y la interpretación de los resultados suele involucrar más consideraciones teóricas, por ejemplo, a propósito del comportamiento de la materia en escalas microscópicas. Segundo ejemplo. La investigación acerca de la dimensión de la Tierra requiere una mayor intermediación epistémica que la investigación acerca de la dimensión de una colina. La colina, pues ahí está, uno puede medir fácil. La Tierra no la puede ver como para medirla, entonces es más complicado. Hay mayor intermediación epistémica para establecer el tamaño de la Tierra. Esos son los tres puntos, digamos, que yo creo que hay que tener en cuenta para establecer, así sea cualitativamente, la magnitud de la intermediación epistémica asociada con determinado inobservable. Entonces, yo soy consciente que la salida propuesta para estimar la magnitud de la intermediación epistémica no es del todo satisfactoria y la razón es que opera de una manera indirecta, ¿sí? Se sirve de una correlación muy gruesa que sea entre la magnitud que se quiere estimar, la intermediación epistémica y magnitudes espaciales y temporales. Es grueso, yo sé que es grueso, ¿sí? Que distancia espacial y distancia temporal, ¿sí? En relación con los sentidos. Sin embargo, considero que la magnitud de la intermediación epistémica es una guía más apropiada, ¿sí? Creo que algo mejora con respecto a lo que teníamos que la dicotomía observable y inobservable para la adopción de una actitud frente a la hipótesis de la existencia de una entidad propuesta por una teoría. O sea, no tiene problemas, pero yo creo que es mejor que esa distinción como tan burda, ¿sí? Con todo respeto por quienes la defienden. Conclusión, ¿sí? Y espero que, quiero sobre todo escuchar sus impresiones porque esto es como algo que se me ocurrió y puede que, puede que no, que no prometa nada. Es decir, por eso les decía al principio que me cuenten qué opinan y si quieren que promete algo. De pronto no, de pronto eso no. Bueno, en el marco del debate del realismo ante el realismo científico frente a la pregunta de si debemos creer en la existencia de las entidades inobservables propuse lo siguiente. La creencia en la existencia de una entidad propuesta por una teoría actualmente aceptada debe adoptarse en grados y nunca llegar a ser total y variar de manera inversamente proporcional a una magnitud que llamo intermediación epistémica. Entre mayor sea esta magnitud menor ha de ser el grado de creencia. La intermediación epistémica concierne a los intermediarios prácticos y teóricos de los que se sirven los sujetos epistemológicos S para concluir que existe dentro del marco de una teoría T una entidad P. Es sumamente difícil cuantificarla directamente la intermediación epistémica pero suele estar correlacionada si bien de manera gruesa con variables espaciales y temporales. Es mayor en la medida en que la distancia espacial que habría entre S y lo que sería P sea mayor, la diferencia que habría entre el tamaño físico de S y lo que sería P sea mayor y la longitud temporal que tendría la cadena causal que conectaría S y P sea mayor. Gracias. Gracias. ¿Cómo lo traemos? 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 Carlos. Bueno, muchas gracias Reinaldo. Muy interesante los puntos que intenta poner sobre el tapete. ¿Es posible proyectar la primera diapositiva en la que usted dijo mi hipótesis alternativa o mi tesis alternativa es tal? ¿Qué era la primera diapositiva? Ah, la de puro comienzo. Sí, sí, sí. Usted dice... No, la primera... Esa, ¿qué tan plausible es esta historia? Bueno, dos cosas. Primera, usted intenta mostrar que la distinción observable y inobservable es un obstáculo, es un enredo espantoso. Y... Pues eso será así si yo puedo mostrar casos oscuros, casos en que no sé si cuenta acá o allá. Pero, ¿qué tal si uno propone un ejemplo de algo que se ve claramente como un inobservable y no había forma de verlo de otra manera? Cuando se ponen como ejemplos electrón, protón y todo eso, la cosa puede volverse ahí muy difusa. Pero yo tengo un ejemplo de algo que a todas luces sí funge como inobservable y es muy difícil renunciar a eso. El concepto de fuerza. Fuerza es inobservable. Por más que... Ah, bueno. Ese punto sí me pone a mí en problemas. Pero ahí habría un inobservable que es dramático. Bueno, ya no voy a desarrollar el punto en esa dirección. Pero entonces segundo punto que sí me parece importante. Entiendo la tesis, sé que el asunto de intermediación epistémica está por ser madurado con mayor fuerza, etcétera, etcétera, y si el grado de creencia en la existencia de una entidad propuesta por una teoría actualmente aceptada debe variar de manera inversamente proporcional a la intermediación epistémica. Entonces tengo esta paradoja. Actualmente la mecánica cuántica funge como una teoría actualmente aceptada y es la teoría absolutamente vigente. Pero a mí no me cabe duda que la intermediación epistémica para ser un usuario de la mecánica cuántica es gigantesca. Entonces hay intermediación epistémica grandísima que según esta hipótesis tendría que llevarme a decir ah, entonces la mecánica cuántica hoy pueda que la tengamos por actualmente aceptada pero no tenemos razones para tenerla por actualmente aceptada toda vez que... no hay que creer aceptación y verdad. Juan Prasen en particular hace una decisión muy clara. Él dice que él acepta la teoría de una mecánica cuántica pero aceptarla no involucra el compromiso de creer de su verdad. ¿Aceptarla aceptarla para qué? Para hacer tradiciones, para explicar, para construir computadores, etc. Eso es aceptar como el ingeniero de la física de Newton para las fuentes porque hay que mecánica cuántica para la actividad. Pero una cosa aceptable es que es verdadera. Entonces el antirrealista acepta muchas teorías y sin embargo va a ser por ejemplo es agnóstico por el propósito de su verdad. Bueno, gracias porque ya es barato lo que quería decir. Gracias Reinaldo, me gustó la idea. A ver, voy a tratar de hacer una reflexión que apuntaría de pronto a decir que hay algo inobservable incluso siendo una entidad. Cuando uno ya va a dimensiones de magnitud muy pequeña es probable que no existe la posibilidad ni siquiera de pensar en un posible instrumento con el que se puede observar a diferencia de la bacteria o de el átomo, no sé si con algún microscopio uno puede observar más o menos un átomo, pero allá dimensiones ultra pequeñas donde de pronto uno no puede decir que un fotón rebote o unos fotones reboten sobre una entidad para que nosotros la podamos ver, eso sería esencialmente inobservable según y en el sentido poco grave en el sentido la conclusión que te sigue es sano ser bastante escéptico acerca de la existencia de esa entidad o de esa actividad de la propiedad de la tribu ahí es sano ser bastante escéptico una moción de gravos no existe de ninguna manera o existe con la misma certeza pero ahí digamos que hay bastante razón para el pueblo teoría en cuerdas y todo eso hay una razón de ser escéptico respecto a la existencia de las tales cuerdas eso es lo que pasa bien tenemos para otra pregunta David y luego voy a tener que pasarle este micrófono porque no están escuchando en Zoom sus respuestas super muchas gracias Reynaldo gracias Reynaldo trataré de ser breve ya que no hay mucho tiempo a mí me gustó mucho este proyecto que tienes de tomar la nación de grado de creencia en la verdad de la teoría y tratar de identificar qué parámetros o parámetros están determinando el grado de creencia en la verdad de las teorías pero tú eliges un parámetro específico como eres reduccionista en el sentido de que quieres reducirlo a todo a este parámetro que estabas considerando la intermediación epistémica y yo quisiera invitarte a que consideres la posibilidad de quizá introducir otros parámetros y tener una perspectiva un poco más pluralista y para motivar eso me gustaría considerar el caso que es un poco el contrario del que estaba sugeriendo Carlos que además el contraejemplo de Carlos me parece muy convincente entonces él daba un caso en el que parece que estamos muy confiados sobre una teoría la física cuántica a pesar de que la intermediación es mucha en tu sentido pero también ha ocurrido un poco lo contrario si uno se ubica mentalmente en la época justo antes de que Darwin propusiera su teoría de la evolución de las especies en ese tiempo los astrónomos eran muy hábiles para hacer predicciones astronómicas sabían podían predecir con mucha precisión cuando iba a ocurrir un eclipse pero en contraste con eso el conocimiento que se tenía de la evolución de las especies era bastante pobre y las especies y los animales son cosas que están muy cerca de nosotros los vemos de cerca y sin embargo uno querría decir bueno yo creía intuitivamente el grado de creencia que deberíamos tener de la astronomía de la época habría de ser alto la astronomía era confiable la biología en cambio no lo era el conocimiento que había era muy pobre pero tu teoría parece predecir lo inverso parece que tendrías que decir que nuestro grado de creencia sobre lo que ocurre en el cielo en las estrellas que están muy lejos habría de ser muy bajo mientras que nuestro conocimiento sobre lo que ocurre cerca de nosotros ahí deberíamos tener un grado de creencia alto bueno tal vez tema interpretante pero bien esa es la idea Reinaldo te parece bien tenemos dos preguntas más te parece bien de una vez bueno como quieras si gracias mejor no está muy bien está muy bien porque me sirve para aclarar algo hay tres factores distancia temporal distancia espacial y también relación con respecto a mis sentidos porque la bacteria está muy cerca pero es muy pequeña dada la resolución de mis ojos entonces en el caso hay que mirar cada caso en el caso de la selección natural pues cuál es la evidencia cuál es la base de evidencia que tenemos entonces por un lado hay una evidencia que es perfectamente observable entonces eso sube mucho grado de creencia y son las similitudes anatómicas entre todas las especies en mayor o menor grado todas las especies se parecen en algo como mínimo digamos la estructura la química básica es la misma y si comparamos los mamíferos los esqueletos entonces ahí ya hay algo observable que va a ayudar muchísimo pero pues los fósiles hay una distancia espacial hay una distancia temporal importante las canas causales son muy largas son fósiles de hace millones de años tal entonces ahí cuando uno llega y dice no que es que el ancestro común es de hace 6 millones de años no sé qué ahí ya digamos eso hace que baje un poquito la digamos el grado de creencia en una versión en particular de la evolución que diga la evolución ha sido así ¿no? ahí no tenemos el problema de la distancia espacial ¿no? pues porque los fósiles están aquí al alcance de la mano entonces yo creo que dado que la intermediación epistémica involucra esos 3 factores por ejemplo en el caso de la selección natural pues va a haber unos factores que bajen el grado de creencia pero va a haber otros que lo van a subir significativamente en el caso de los planetas por ejemplo de observar un planeta o algo así va a ocurrir algo similar ahí tenemos el problema de la distancia espacial pero no tenemos el problema temporal pues podemos ver ahí la luz demora muy poco en llegar a nuestros ojos ¿no? entonces yo yo aspiro a que a que esos 3 elementos conjugados sirvan para arrojar resultados plausibles en todas las áreas entonces ¿cuál es el siguiente paso? si quisiera y se va a quedar si tengo tiempo pero en principio ¿cuál sería el siguiente paso? para desarrollar este proyecto empezar a mirar estudios de caso lo que tengo que hacer es eso ahora lo que tendría que hacer es mirar estudios de caso en la física pero entonces física cuántica relatividad o sea cosmología mirar biología mirar selección natural tal mirar cosas en la química para ver si funciona porque todavía me falta hacer esa parte todavía me falta ponerme a mirar con cuidado estudios de caso para ver cómo se estimaría en casos particulares de esta magnitud a ver si si termina respondiendo a lo que uno esperaría porque no tiene mucho sentido creer que hay que ser mucho más escéptico acerca de la selección natural que acerca de la existencia de una estrella lejana o yo no sé qué eso es verdad tenemos estas dos últimas preguntas Salvador y luego Carlos me gustó muchísimo la propuesta y siento que esta va a ser como una inquietud auténticamente estúpida pero bueno siento siento que si tomamos la propuesta tal como la has planteado por ejemplo en virtud del último criterio de aumento de la intermediación epistémica cuando una entidad está más lejos de nuestros sentidos podríamos decir que por lo menos tendríamos algo así como un grado mínimamente mayor de creencia respecto a la existencia de un electrón que de un átomo una conclusión como esa me parece extraña en la medida en que pues nuestras mejores teorías científicas explicarían por ejemplo la existencia de un átomo acudiendo a la existencia de un electrón e incluso podría figurar en la definición misma de un átomo el que contenga electrones de algún modo o sea no sé lo que me pareciera que potencialmente una conclusión que podría inferirse de esto es que tendríamos un grado mayor de creencia en entidades tendríamos perdón un grado menor de creencia en entidades que están que con las que se articulan relaciones explicativas muy importantes respecto a otras entidades con las cuales tenemos grados mayores de creencia entre las cuales tenemos grados mayores de creencia o incluso que habría algo así como grados mayores de creencia en entidades para cuyas definiciones dentro de nuestras mejores teorías científicas apelamos a otras entidades respecto a las cuales tenemos grados menores de creencia algo así pero siento que lo del átomo y el electrón probablemente es inadecuado pero gracias no ahí hay algo importante no es no era nada estúpido si lo del electrón y el átomo no es afortunado porque uno no necesita el electrón para definir perdón no se deriva de la hipótesis del electrón la existencia del átomo algo así ahí la cosa no es así no usted no postura el electrón para derivar de ahí la existencia del átomo pero bueno eso no importa no no ok o sea ese ejemplo ese ejemplo no sirve pero entiendo lo que usted quiere decir creo entender usted dice pero uno a veces cree en la existencia de una entidad porque de alguna manera esa entidad cumple una función explicativa y esa función explicativa la relaciona con otras entidades que también tienen su propio grado de creencia entonces puede pasar que tenemos una entidad en la que tenemos un grado de creencia muy alto pero resulta que esa entidad sirve para explicar la existencia de otra entidad en la que tenemos un grado de creencia muy bajo entonces como así si esta creemos un grado de creencia alto y ahí se deriva la existencia de esta otra porque esta otra tendríamos un grado de creencia bajo y puede que encontremos ese conflicto porque si la miramos por separado sin tener en cuenta las relaciones explicativas puede dar eso puede dar que a esta grado de creencia bajito a esta grado de creencia alto y después oh sorpresa grado de creencia alto implica la de grado de creencia es un buen punto que no había pensado y voy a reflexionar al respecto es un buen punto es un buen punto y hay que mirar a ver qué pasaría en esta discusión en general digamos la gente está pensando en eso si es observable o no es observable y por eso está viéndolo así digamos cogiendo la entidad y mirando cuál es la evidencia empírica para la existencia de esa entidad pero efectivamente esa evidencia empírica pues involucra la creencia en la existencia de otras entidades etcétera y eso puede complicar bastante el asunto entonces es un buen punto es un buen punto sobre el que tengo que reflexionar gracias nuestra última pregunta no hay nada en facebook gracias una oportunidad para reaccionar es que me quedé pensando sobre la idea de la fuerza inobservable y creo que sí es defendible usted dice no es una entidad entonces pregunta ¿qué cuenta como una entidad? respuesta se me ocurre una entidad es todo aquello que es susceptible de conjugarse bajo la forma hay hay sillas hay electrones hay animales entonces eso funge como una entidad estoy haciendo eco a la idea de Quine según la cual ser es ser es algo susceptible de ser la instanciación de una variable en últimas entidades es todo aquello que pueda caer bajo un cuantificador hay bueno entonces los físicos contemporáneos dicen hay fuerzas es más cuantifican y dicen hay cuatro fuerzas gravitacional electromagnética fuerte y débil fuerza es susceptible de ser cuantificado luego es una entidad ahora yo no estoy convencido de ello pero funge como argumento ahora fuerza es no eso no hay duda es inobservable es inobservable eso vamos a discutir si el electrón lo es pero fuerza es inobservable es un paradigma de inobservable inobjetable no está bueno está bueno porque fíjese que los físicos dicen hay fuerzas pero precisamente porque yo creo que tienen la idea de que lo que existe de alguna manera tiene que ser una partícula o algo así reducen esas fuerzas a partículas todas esas fuerzas están intermediadas por partículas entonces lo que existe son las partículas cuando uno dice existen cuatro fuerzas fundamentales lo que existe son las partículas mediadoras de esas fuerzas entonces volvemos a lo mismo habría partículas yo no creo que ellos sostengan que existen fuerzas que no estén mediadas por partículas pero igual dicen que en la teoría de campo se supone que hay digamos las fluctuaciones de espacio-tiempo que finalmente son onda-partícula entonces sigue habiendo partícula o sea eso puede ser un presupuesto de los físicos digamos que todo lo que existe tiene que ser partícula de hecho a mí siempre me llamó la atención que proponga la existencia de gravitrón pero ellos sí parecen tener esa idea de que todo lo que existe tiene que ser de alguna manera una partícula entonces inventa partículas para digamos para dar cuenta de todas las fuerzas hasta donde yo sé por lo menos hay partículas que hacen intermediaciones de todas las fuerzas ahora si propusieran la existencia de una fuerza hay una fuerza y no hubiera ninguna partícula involucrada ahí hay un problema serio porque claramente es un inobservable ahí yo no sabría qué hacer es cierto pero por lo pronto como les gusta poner partículas por todos lados muchas gracias al profesor Reinaldo por su conferencia vamos a hacer una pausa para un café lo ideal es que regresáramos a las 4 y 40 dado que nos pasamos un poquito de tiempo está bien si damos 4 y 45 y nos vemos en un rato entonces buen café